Queto canero, vamos a perrear Y dile a tu familia que en mi casa yo te doy asilo Que soy un pupilo con estilo medio muy tranquilo No le digas que brego con kilos, estoy más tranquilo Ahora vacila, mírate de espalda pa' quitarte de ese hilo A ver si vacila, déjate encima, te duele Vos estás haciendo pantomima, pues si no lastima Al repente mima, y después se roba el show en tarima Mami, te hago el lazo banquero, jaja Vaquera, vamos a llegarla, tu cuerpo en forma de guitarra El G-string, tú no eres que te agarra Tú no eres charra, vamos pa' la barra Vaquera, vamos a llegarla, tu cuerpo en forma de guitarra El G-string, tú no eres que te agarra Tú no eres charra, vamos pa' la barra Mira como relincha, yo voy a que se te hincha Acaba, montate en la guincha No vas a salir de cinta Mira como relincha, yo voy a que se te hincha Acaba, montate en la guincha Ay, no vas a salir de cinta No encuentro signos, no pedoces, pa' que tú goces Soy una fiela después de la doce No me cambies de pose y que tú te bendigas Tengo intrigas que tú tienes más abajo de la vejiga Una masa de ortiga, dime, dime, nena Si quieres, yo te enseño, lo explica No seas esmeril, mujer juvenil No ves que quiero comerte el pernil Tú quieres ver como relincha, mi boya steel Mira como relincha, yo voy a que se te hincha Acaba, montate en la guincha No vas a salir de cinta Mira como relincha, yo voy a que se te hincha Acaba, montate en la guincha A ver, no vas a salir de cinta Vaquera, a pasar y agarra Tu cuerpo, performa de guitarra El G-trim, tú nalga de garra Tú no eres tierra, vamos por la barra Vaquera, a pasar y agarra Tu cuerpo, performa de guitarra El G-trim, tú nalga de garra Tú no eres tierra, vamos por la barra D-J-Blaz Yo me La misión 3 Mira como relincha Ja, 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 ja Lo punto, lo punto, lo punto... Lo punto, lo punto... Là el G-trim, tú nalga de 야